Señoras y señores, me perdí el primer intento, pero aquí vamos para el segundo. Él dice que yo lo subí del primero, lo subí del segundo, pero él va para el segundo ahora. Ah, ¿no arranco? Ok. Honda vs Yamaha. Motor a Honda, y la motora y Yamaha también está viajada con los Banshee. Y está lloviendo. Mira, mira, mira. Tercer intento. Tercer intento. Oye, pero mira, está como la motora corriendo por la orillita. Eso es. Tiene pega, pega, no hay excusa. Las Macy bregan. Cuánto. ¿Qué intento? Se va para el aire. Es que pega. Dale tú, cabrón, que tú eres el otro. ¿Cuál intento, papá? ¿Cuál intento, papá? Vamos a una pausa refrescante a lo que el Honda aprende. Gracias. 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 Gracias.